Es nada menos que Betina Sánchez. Le damos la más cordial bienvenida. Betina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien. Da gusto a Duarte y desearte, pues claro, muchísima suerte. Gracias. ¿Cuál canción vas a interpretar? Urgen. Bueno, pues dejamos con el María Chirnaz Acora, que te acompaña. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rengo. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, Que muchas veces la he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. ¿Por qué una persona que me arrulle entre sus brazos? A ti es contarte de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de su sufrir. Por qué, que me despierta y con un beso enamorado, que me descuelga el amor que me han helado. Porque también tengo derecho de vivir. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡An fender de dolor! URGE, una persona que me anoye entre tus brazos. ¿A quién contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir? ¿Por qué? Que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Bueno, si sin duda alguna, muy merecido un aplauso.